Música Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Vivencias de Fe. Para mí es un inmenso placer poder darles la bienvenida en esta semana en el que el Señor nos permite encontrarnos nuevamente para conocer el testimonio de una hermana que ha estado al borde de la muerte en alrededor de 10 ocasiones. Si estás atravesando por una situación de salud el Señor hoy te dice levántate ánimo yo estoy contigo estoy contigo para sanarte para curarte para que te levantes de esa cama y salgas a predicar que yo existo que estoy en tu vida y que si hice un milagro puedo hacerlo otra vez así es que ánimo el Señor está contigo y no solamente te sana sino que también perdona tus pecados así es que el Señor en el día de hoy tiene un mensaje especial para ti no te pierdas este programa porque lo que vamos a hablar puede ser de salvación para ti. Bienvenidos a Vivencias de Fe. Wendy Solano Agramonte es hija de los señores Lorenzo Solano Martínez y Ana Silvia Agramonte es la tercera de siete hermanos se declara como una aprendiz de la vida en constante evolución y aprendiendo el arte de fluir es especialista en resiliencia emocional y motivadora de vida coach emocional certificada en PNL y mindfulness además es terapeuta en barras de acceso a la conciencia es magister en recursos humanos y MBA actualmente reside en Madrid España pertenece al ministerio de alabanza y adoración de su parroquia Jesús Maestro es miembro también de la hermandad de maos mujeres y cuando viene al país además de visitar a sus seres queridos no se pierde la oportunidad de servirle a Dios en lo que la necesiten sobre todo Wendy es una hija amada de Dios una guerrera que tuvo que enfrentarse a una enfermedad que la mantuvo en expectativa por algunos años hasta que se descubrió lo que era una deficiencia conocida como gata 2 enfermedad de la línea germinal que causa un amplio espectro de fonotipos que incluyen infecciones virales y bacterianas y una serie de síndromes de insuficiencia de la médula ósea agarrada siempre de la mano de Dios Wendy libró innumerables batallas y hoy nos lo cuenta en esta entrega de vivencias de fe aquí estamos y yo feliz y contenta de recibir a Wendy aquí en este escenario de vivencias de fe y dándoles la bienvenida nuevamente a todos ustedes y las gracias por acompañarnos en esta nueva entrega así que Wendy bienvenida a vivencias de fe muchísimas gracias Blanca por invitarme a este programa vivencias de fe claro que sí es importante que ustedes sepan que Wendy no reside en el país pero está de visita y hay que aprovechar esa visita de Wendy que así viene esporádicamente y la verdad es que no podíamos perder la oportunidad de compartir el testimonio de Wendy con todos ustedes y que sepan lo grande que ha sido Dios en su vida como le decíamos al inicio de este programa si Dios hizo un milagro en Wendy porque no lo haría contigo que también eres eres su hijo su hija amada Wendy cuéntanos un poquito de ti de de tu vida de tus años de infancia de tu familia como como eres ese ambiente familiar en tu en tu niñez bueno a los ocho años de edad mis padres se divorcian entonces yo paso a pertenecer a otro círculo familiar en donde mi padre se casa con otra persona y claro es un poco complicado una niña de ocho años entender por qué sus padres se separan con lo cual creo que ahí fue la primera vez que yo necesitaba como tener un encuentro cercano con Dios a medida que me iban pasando pues situaciones un poco traumáticas no ser aceptada por la esposa de mi padre eso influyó mucho en mí en crecer con como con dice como como explicártelo como con una niña con mucho autocontrol ser sobresaliente querer ser independiente y entonces fueron pasando los años y entendía que debería que debía en ese momento refugiarme en algo porque sola no no podía con todo ello y ahí fue que comencé a tener un encuentro más cercano con Dios a los 13 años en una parroquia de nombre San Ignacio de Loyola y comencé a integrarme en el grupo de jóvenes y al mismo tiempo en el coro parroquial eso quiere decir que Wendy canta así ella canta de hecho pertenece al coro arquidiocesano de Maús y de Maús también vamos a hablar más adelante y cómo era el ambiente con tus hermanos por ejemplo cómo te llevabas con tus hermanos no con mis hermanos yo siempre tuve una relación bastante cercana y agradable es más los que comenzaron a nacer después de mí nosotros las mayores nos encargábamos de cuidar de ellos así que la relación con los hermanos siempre fue cercana tengo entendido que desde niña eras te enfermabas mucho recuerdas esos años que te pasaba y cómo lo manejaban en tu casa cuando me llevaban al pediatra decía que yo tenía las defensas bajas y en ese momento lo que entendían era que tenía que alimentarme mejor prepararme los famosos jugos que aquí en República Dominicana dicen que es necesario para subir las defensas jugo de remolacha, de zanahoria, de naranja, todo eso que nos daban nuestras madres efectivamente pero siempre tenía una infección de oídos si me daba sarampión era un sarampión muy fuerte se me cayó el cabello completamente fiebres infecciones virales pero todo se lo asociábamos con las defensas bajas y que no no había más nada que hacer en ese momento cuando se complica tu estado de salud al punto que tienen que llevarte a un médico especializado en el 2006 yo decido irme a españa hacer una maestría recursos humanos y unos meses antes de finalizar el grado me da una meningitis viral y entonces mi hermana Fanny Solano es la que me lleva a emergencias en un hospital de España y ahí me hacen una serie de estudios y solamente dan con un diagnóstico más o menos meningitis viral pero se queda ahí me dan tratamiento en casa no me presento a clase por un tiempo prudente porque estuve hospitalizada como por dos semanas yo comencé primero la sintomatología fue una fiebre muy alta vómitos perdí como la noción cuando eso ocurrió recuerdas si 26 26 años 26 quiere decir que hasta ese momento tú llevabas una vida normal dentro de lo que cabe normal pero si tenía infecciones recurrentes que se siempre que iba al médico pues me daban antibiótico o el tratamiento que era necesario en ese momento lo fuerte fue con esa meningitis viral que al atacarme pues yo me asusté muchísimo en mi familia también y ya luego fue como un episodio aislado o sea tratamiento terminé mi maestría perfecto hasta el año siguiente que de la nada comencé con espectoración de sangre que se le llama emoticis cuando se vomita la sangre sí entonces ahí ya entendía que tenía un problema mayor fui a emergencias y me dijeron que podría ser una posible vena yo no entendía que haya sido una vena porque era mucha sangre y un mes después pues se empeoró la situación y volvió a darme el episodio y ahí comenzamos con lo que fue un problema de pulmón que se desconocía es una neumonía intersticial que no no saben de dónde viene y comienzo como quien dice una persona en fase experimental en españa y cómo te sentías tú al saber que tenías una enfermedad que no se sabía lo que era y que incluso estaba siendo objeto de experimentos en un país que no era el tuyo y que y que debía ser bastante complicado entender todo el cuadro de lo que te estaba sí la incertidumbre era una constante en mi vida sentía que sé que cada paso quedaba como que se iba hacia atrás si tenía una meta pues esa meta no la podía continuar o terminar en el plazo que yo me había propuesto cuáles metas por ejemplo se quedaron a medio camino por culpa de la pues yo me visualizaba como una alta directiva en recursos humanos en una multinacional y obviamente si tenía episodios fuertes de recaídas de enfermedad eso me impedía pues mantenerme en el mercado laboral entonces llegaste a trabajar si llegué a trabajar en el área de recursos humanos pero obviamente no con las expectativas que yo que yo me había me había propuesto y entonces a raíz de entonces a raíz de todo todo mi vida cambió dio un giro inesperado y tuve que venir aquí a república dominicana porque me en españa me dijeron que había que hacerme una cirugía a cielo abierto era complicado reunir toda la familia en españa yo me traslado aquí a república dominicana contactan a un especialista de pulmón en sedimat y entonces me hacen lo que se le llama una cirugía a cielo abierto que yo pensé que iba a ser sencilla y yo sentí que me habían partido en dos en qué consiste la cirugía a cielo abierto pues te hacen una incisión a nivel del pulmón entonces te extraen básicamente el pulmón te sacan una muestra de realmente el tejido que ellos pueden ver que está dañado luego te colocan el pulmón nuevamente te estiran la costilla te cocen y te ponen un tubo de drenaje y eso te hizo sentir que te habían partido en dos cuando yo salí de la sala de de recuperación que se me pasó la anestesia yo yo sentí que que me habían partido en dos no tenía conocimiento de que iba a ser algo tan tan profundo yo yo no tenía un problema pulmonar como si fuera que me hubiesen hecho un trasplante de pulmón con una laparoscopia eso fácilmente pudo haberse hecho y yo a día de hoy no tuviera la cicatriz que me dejó la y la secuela emocional que quizás te dejó en ese momento en ese momento sí por los dolores mucho dolor la verdad que sí eso quiere decir entonces que incluso desde aquí tú estabas ya en etapa de estaban tratando de investigar qué era lo que tenía pero era como probando a ver dónde encontraban el problema si se tomó la decisión de dar ese paso porque el especialista en ese momento dijo donde quieras que donde quiera que vayas ya sea que te vayas a por ejemplo a los pirineos o a uno de esos países de árabes dijo que ese ese era el procedimiento que iba y si tenía la familia cerca pues porque no era mucho mejor para ti más llevadero el proceso y todo eso tenemos que irnos a nuestra primera pausa y estamos hablando con Wendy Solano que ha pasado ha tenido que lidiar con diferentes batallas a lo largo de su vida por un estado de salud complicado si quieren ustedes enterarse de de cuáles han sido esos procesos por los que ella ha tenido que atravesar entonces no se vayan que ya regresamos estamos de regreso en vivencias de fe a través de tele vida al canal católico de la familia y queremos agradecerle también a todos aquellos que nos siguen a través de este canal de youtube de tele vida gracias inmensas a todos por no solamente ver y disfrutar el programa sino también de compartirlo si tienes a una persona que quizás está pasando por una situación difícil de salud puedes compartir este programa a lo mejor el señor tiene algo reservado para esa persona tiene un mensaje para o tiene la solución a su problema vamos a ponernos positivos y a pensar que así es porque el señor nos ama tanto que busca todas las vías por hacernos llegar su mensaje por hacernos saber que nos ama así como lo ha hecho con nuestra invitada del día de hoy wendy solano que está aquí para compartir con nosotros diferentes episodios que vivió en su vida a raíz de una enfermedad desconocida para ella hasta cierto momento ya en el en el segmento anterior hablábamos un poco de un procedimiento en el que incluso ya sintió que la habían partido en dos porque fue bastante doloroso traumático como fue el proceso de recuperación de ese procedimiento que se que te hicieron de esa cirugía que se llama taracotomía o cirugía a cielo abierto si una vez me dan el alta tengo que dar como pasitos caminar poco a poco no sentarme del lado donde tengo la lesión duré alrededor de un mes en el país para poder volver a españa en lo que me podía mejorar y entonces siendo al especialista para que me quitará los puntos y también yo estaba más preocupada porque me entregará todo lo que tenía que ver con el proceso aquí en república dominicana porque esa era mi carta aval cuando yo fuera a españa y ver si realmente se entregaron todos los resultados para llevarlos a españa si realmente el diagnóstico que había arrojado la biopsia era el real entonces arrojó un diagnóstico de proteínosis alveolar pulmonar una vez me voy a españa cuando voy a mi especialista de pulmón me dice que ese diagnóstico no daba credibilidad a ello no convencía no era convencente para él no, entonces volví a comenzar de nuevo con pruebas a raíz de ese diagnóstico porque yo llevé unas laminitas que es lo que está dentro, como la biopsia entonces ellos lo analizaban y lo llevaban a una especie de laboratorio para que verificaran y validaran lo que era de eso salieron cuatro enfermedades distintas entonces ya yo no sabía qué tratamiento me tenían que dar de acuerdo a cada una de las enfermedades ellos mismos tampoco se ponían de acuerdo cuál era cuál era de las cuatro enfermedades es decir que volvieron como al punto cero nuevamente si decidí cambiar de neumólogo unas cuatro ocasiones hasta que di con un especialista que trabajaba en la seguridad social porque yo me estaba atendiendo seguro privado y yo a ella la conocí en el seguro privado y me sugirió lo que tú tienes complicado de saber yo prefiero verte en la seguridad social porque estoy trabajando con un equipo y entonces ahí yo vi una luz y dije bueno entonces me voy a la seguridad social y comienzan a arrojar otra especie de diagnóstico todo relacionado con los pulmones no obstante comienzo con una micosis en los pulmones me atacó un hongo una enfermedad fúngica y entonces estuve un tiempo hospitalizada o sea aparte del diagnóstico de cuatro enfermedades distintas que no se tenía claro cuál era entonces se complica más la situación con un hongo que ataca tu cerebro sí, el hongo al principio estaba atacando los pulmones y aparte de la infección fúngica entonces surge otra infección aspergillus que es un virus entonces eran dos cosas al mismo tiempo ¿y qué tú pensabas en ese momento? ¿cómo estaba tu cabeza? yo me imagino que estabas volviéndote loca yo realmente tú decías ¿cuándo va a parar esto? sí, es como, bueno, esto es una lucha una batalla constante y al mismo tiempo daba gracias a Dios porque entonces los especialistas estaban luchando con ellos o sea, buscando la manera de contrarrestar lo que eran las infecciones y el tema de fúngico también y no sabía yo a veces decía si estuviera viviendo en los Estados Unidos a lo mejor daban con el diagnóstico definitivo pero sí ¿y la parte, y la fe ¿en qué lugar estaba Dios en ese momento de incertidumbre que tú no sabías que iba a pasar? yo todos los días le pedí a Dios que me diera como la paciencia porque yo paciente no era que me diera la paciencia por lo menos para para aceptar el proceso que no es fácil no es nada fácil atravesar por una incertidumbre constante en donde tú no sabes ni cómo ni cómo inició ni cómo va a terminar entonces a partir del momento en que yo siento que en España pues se quedan solo con un diagnóstico que es la proteínosis alveolar siento que hay una enfermedad de base que todavía no se ha que no la habían descubierto estoy estable comienzo a incorporarme en el ambiente de trabajo nuevamente ya ahí fue controlada la infección y todo estuvo controlado por un tiempo entonces en el 2012 me llega la petición de residencia para vivir en los Estados Unidos por parte de mi madre y entonces ahí fue como un cambio drástico es como ya estoy estable en España porque tengo que viajar porque tengo que cambiar mi vida nuevamente porque iniciar desde cero en un país y mis padres dijeron no sabemos lo que tienes estás estable ahora pero el día de mañana puedes hacer una crisis y todavía en España no no han dado con un diagnóstico real entonces en el 2012 he decidido irme a vivir a los Estados Unidos y comienzo como una nueva búsqueda de dar con te llevas todos tus estudios todo o sea yo yo tenía una caja de este tamaño yo me lo llevé todos porque es necesario uno tener sus expedientes médicos bajo control porque siempre hay una pregunta que tú desconoces y ahí en el en el papel ellos se dan cuenta que realmente son las evidencias de todo lo que tú te has hecho y ahí sale lo que dice tu cuerpo porque tu cuerpo habla entonces cuando llego a Estados Unidos entro me están como buscando el equipo médico de sanidad que se encarga de velar de que las personas que tienen alguna enfermedad pensaban que yo tenía tuberculosis entonces me estaban buscando otro diagnóstico me estaban buscando para saber si realmente yo tenía tuberculosis y tratarme entonces el especialista me dijo tú no tienes tuberculosis ¿por qué te han enviado aquí? entonces yo le dije se lo expliqué al médico en República Dominicana por el tema de la residencia pero él me dijo que yo tuve en contacto con tuberculosis y me dijo no te vamos a hacer los estudios para descartar pero de ahora en adelante yo quiero que tú busques un especialista de tu condición no busques cualquier neumólogo porque vas a perder tu dinero y yo sentí como que fue Dios que me mandó el médico y no solo el médico me mandó un equipo que trabajaba con él que se pusieron manos a la obra en hacer una comparación de todas las enfermedades que yo había pasado infecciones y buscar en la base de datos especialistas que estuvieran relacionados con lo que yo había pasado ok o sea ellas se volcaron completamente y no te o sea tú lo ves y tú dices pero ellas no tienen que hacer eso porque ellas se encargan de darle asistencia a personas con tuberculosis y a partir de ahí pues cambio de médico y voy a Nueva York en el Monsign Hospital y ahí comienza a atenderme un especialista de todas las infecciones que yo había pasado la tuberculose la proteínosis alveolar el aspergillus el criptococcus todos esos procesos anteriores entonces en este centro es que descubres realmente cuál era la enfermedad base que tú andabas buscando no todavía no no ellos me dio una crisis que fue el criptococcus en el 2014 entonces ahí ellos me me estaban tratando y me me medicaban pero cuando me dio la crisis entonces ellos me dijeron que si podían tomar una muestra de mi sangre y enviarlo a un hospital mucho más especializado que es el de NAESH pero yo no sabía que es el National Institute of Health y de esa parte vamos a hablar luego de esta pausa porque todavía hasta este momento hasta este año 2014 Wendy no sabía realmente qué era lo que ella estaba padeciendo cuál era el diagnóstico real de su enfermedad entonces cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de esta parte así que no se vayan ya de vuelta en vivencias de fe queremos agradecer la amabilidad de tu sintonía a través de Televida el canal católico de la familia o a través del canal de YouTube muchísimas gracias gracias y que el Señor te bendiga grandemente hoy estamos conversando con Wendy Solano quien es sobreviviente de una enfermedad poco común y que estuvo afectando su vida su salud por muchísimos años incluso yo creo que todavía Wendy sigue en tratamiento sigue tratándose dándose seguimiento y hemos hecho una especie de recorrido y todavía en el 2014 fue el año en el que descubrieron realmente cuál era la enfermedad que estaba afectando su vida mientras tanto Dios se encargaba de sostenerla de mantenerla de que ella mantuviera el entusiasmo y el deseo de sanarse el deseo porque recuerden lo que dice la palabra pide y se te dará si quieres sanidad tienes que pedirla y eso hacía Wendy mientras estaba en su proceso de búsqueda de que era lo que le pasaba y sobre todo en el caso de Wendy ella no se quedó de brazos cruzados había algo en su cuerpo que la estaba afectando pero ella se mantuvo siempre activa y en movimiento buscando la respuesta y el Señor siempre acompañándola me equivoco Wendy o ha sido así no ha sido así el Señor siempre contigo agarrándote de la mano sosteniéndote para que no te cayeras así es entonces estamos en el año 2014 en donde nuevamente caes en crisis pero ya estás en manos de médicos en los Estados Unidos que están buscando la forma de descubrir qué es lo que te pasa sí en el Monsign Hospital en Nueva York un equipo médico completo yo tenía en la cabeza seis especialistas porque la meningitis criptococcus atacó muy fuerte y me había paralizado la parte del cerebro no podía girar la cabeza era como si tuviera un taladro en funcionamiento el dolor de cabeza era insoportable me tuvieron que extraer líquido lumbar unas diez ocasiones por la presión del cerebro y entonces ellos se preocuparon y ahí entonces mandan la muestra de sangre a un hospital mucho más especializado y y de vuelta pues dan con con el diagnóstico real de lo que me había producido la proteínosis alveolar y todas las infecciones anteriores en principio se llamaba bueno se llama Monomac síndrome entonces tú lo buscabas por Google y aparecía un cuadrito en inglés y era solamente eso ya como la ciencia ha ido avanzando ya cuando me dicen que el trasplante de médula ósea es el único procedimiento y la única solución para yo poder salvar mi vida entonces ahí comienzo a conocer un poco más de cerca lo que es la deficiencia en gata 2 que en ese momento yo no tenía conocimiento de lo que era hasta que que entro a protocolo experimental en el National Institute of Health y me dan como 10 hojitas en inglés y comienzo a leer sobre sobre la enfermedad y porque me daban episodios constantes de fiebre de virus que me atacaban con facilidad de infecciones fúngicas o sea que tú tenías que estar en un constante cuidado preservando tu vida para que esos virus que abundan en el mundo no solo aquí en República Dominicana para que no te atacaran y sin embargo aún así aún así sí porque el cuerpo no el cuerpo mis defensas no estaban bien entonces la deficiencia en gata 2 es una enfermedad que afecta el sistema inmune el gata 2 es un gen que lo tenemos todos en el cuerpo humano pero yo tenía el gen gata 2 defectuoso entonces cuando el gen gata 2 está defectuoso la proteína que produce mantener que el sistema inmune funcione adecuadamente yo no la tenía y entonces comienzo a presentar una serie de infecciones recurrentes y mientras voy presentando esa serie de infecciones mi cuerpo se va debilitando claro hay personas o pacientes dentro de del del centro de investigación que tenían la médula ósea ya comprometida en mi caso yo no tenía la médula ósea comprometida pero un paciente que tenga la deficiencia en gata 2 si no es diagnosticado a tiempo puede llegar a tener leucemia ¿cómo te sentiste tú cuando recibes la información de que lo que está afectando tu cuerpo es esta deficiencia en gata 2 fue una una noticia confortante o desalentadora el saber ya por fin qué es lo que me está afectando? como fueron los especialistas en el Monsai Hospital la idea de saber que ya sabía que en ese momento no era deficiencia en gata 2 sino el síndrome monomag que se deriva de la deficiencia en gata 2 yo me sentí feliz porque yo dije por fin ya tengo un diagnóstico la parte cruda es cuando me dicen quieres que te busquemos una psicóloga una social work una trabajadora social yo decía pero por qué necesitas un traductor digo yo pues para mi padre posiblemente pasa algo sí tenemos que dar una noticia y ahí yo digo bueno si es una noticia fuerte pues sí necesito un traductor para mi padre que te estaba acompañando que me estaba acompañando ese momento porque él no va a entender si ustedes van a hablar en inglés y entonces ahí me dicen que yo tengo una enfermedad que solo se cura con el trasplante de médula ósea entonces yo ahí sí me vine abajo ¿qué pensaste? ¿qué pasó por tu mente? pasaron muchas cosas por mi mente mi familia no pensé que me iba a morir pero sí pensé por qué yo tenía que pasar por tantas situaciones complicadas a nivel de salud para luego dar con el diagnóstico adecuado y tener que pasar por un proceso tan fuerte como es un trasplante de médula ósea no lo entendía no lo aceptaba renegaste de Dios cuestionaste a Dios en ese momento o acudiste a él como padre amoroso que que está ahí para nosotros no yo voy a decir la verdad yo renegué de Dios yo dije que no yo no daba crédito a lo que me estaba pasando yo sentía que se había olvidado de mí y por qué le preguntaba por qué me había puesto una cruz a cuesta tan pesada que yo no había hecho nada malo eso era lo que yo decía yo no he hecho algo tan malo como para merecerme una vida tan caótica porque para mí era caótica o sea pasar siete años sin ser diagnosticada de una enfermedad era como vivir a cuenta gotas hoy sí mañana no y así y luego que te dan el diagnóstico pues es un trasplante de médula ósea no pudo haber sido otra cosa te vamos a poner un tratamiento sencillo algo mucho más complicado lo que pasa es que tú eres una guerrera del señor y él sabía que tú ibas a poder con esta con este procedimiento entonces cuándo te decides o cuándo decide la familia de que sí vamos a hacerlo porque confiamos en Dios y porque sabemos que vamos a salir bien de esta en el 2015 se tomó la decisión de hacerme el trasplante porque yo me yo me negué me negué tanto al diagnóstico que comencé a buscar trabajo en mi área estaba pasando por un proceso de entrevista como encargada de beneficios y compensación en una institución del estado y en Queens o sea yo vivía en New Jersey y yo me tenía que trasladar a Queens y para que tú veas lo que son los designios del señor cuando yo iba a entrar a trabajar una semana antes me llamaron para entrar a protocolo experimental ahí hice una crisis de ansiedad que yo no quería porque era como tengo la oportunidad de trabajar en mi área en Estados Unidos que es sumamente complicado si tú vienes de un país latinoamericano o sea que te den la oportunidad de tener una buena posición y tuve que que luchar con esas emociones con esas emociones de ira de malestar de miedo de insatisfacción de frustración y poder aceptar o verlo como como la oportunidad que estabas esperando sí de tener sanación y ya cuando entro a protocolo experimental pues creo que Dios fue dándome las ideas comencé como a evaluar el ambiente y dije uff si aquí todo el mundo habla inglés entonces si allá afuera hay personas que también son deficientes en gata 2 y no lo saben pues voy a crear una página web en español que se va a llamar Unidos contra deficientes en gata 2 y ahí comencé dentro del hospital con mi laptop a escribir todo lo relacionado con la deficiencia en gata 2 dentro de mi mismo proceso yo hacía preguntas para luego escribir escribir y es así entonces como Wendy logra que en Google en internet aparezca información de esta enfermedad que era desconocida hasta ese momento para ella y luego de eso para muchas personas que quizás la estaban padeciendo y no lo sabían entonces gracias a las informaciones que Wendy fue colgando en internet entonces sí pudieron enterarse y llegar incluso al hospital pero de esta parte de la creación de su fundación Wendy nos va a hablar en nuestro próximo segmento así que le pedimos que se queden con nosotros y que no se vayan ya regresamos estamos de regreso en vivencias de fe y hoy conversamos con Wendy Solano quien es sobreviviente de una rara enfermedad que hoy sabemos que se conoce como deficiencia en gata 2 y que la hizo pasar por un proceso largo de experimentos de pruebas de infecciones de incluso bacterias y todo un proceso de salud complicado pero que gracias a Dios se logró dar con la razón real de sus estados de salud y hoy Wendy ha creado una fundación a través de la cual ella busca ayudar a personas que quizás están pasando por esta enfermedad y no lo saben la fundación se llama Unidos no la fundación se llama bueno la página web es Unidos contra deficiencia en gata 2 la fundación se llama Fundación Solanitas está en proceso de formalización estoy creando el equipo médico de trabajo que necesitamos para que atiendan a esos pacientes y luego que esos pacientes ya diagnosticados con deficiencia en gata 2 puedan ser evaluados y tratados en el NIH en el National Institute of Health que fue el hospital que dio con la enfermedad que ella estaba pasando y allí te hiciste entonces el trasplante de médula ósea ¿cómo fue el proceso que tuviste que hacer? el trasplante de médula ósea consiste en que una persona que sea compatible contigo te done la médula en este caso fue mi hermana Lizelot que me donó la médula ósea nosotros con la bendición de Dios salimos a camino porque mi hermana lo que tenía era un 50% de probabilidad o de compatibilidad y a raíz de eso me ataca la enfermedad injerto contra huésped las células de mi hermana al entrar en contacto con mi cuerpo no me reconocen y entonces la enfermedad injerto contra huésped me atacó tanto que me dejó en silla de ruedas estuve un tiempo complicado para poder caminar y hasta hubo un momento que no podía hablar ni en inglés ni en español pero fue no solo la enfermedad injerto contra huésped sino fue un todo que se complicó porque me atacó una neumonía también muy fuerte y nada al final estoy bien no estoy tomando ningún tipo de medicación con lo cual creo que es un milagro de Dios lo que me ha quedado son secuelas del síndrome de ojo seco no produzco lágrimas para mí eso es lo mínimo ahora porque tengo vida y me quiero quedar con un mensaje que me dijo un especialista cuando me vio caminar de nuevo lo que no hace la ciencia debe haber alguien allá arriba Dios que te tiene parada claro que sí porque no se daba crédito o sea ellos ya pensaban que yo no iba a sobrevivir ya a esa última recaída cuando entonces puedes te declaran no sana porque como nos cuentas estás pasando por un proceso con tus ojos pero cuando ya luego de todo el proceso que viviste después del trasplante los médicos dicen lo logramos ya ella puede seguir continuar con su vida en el 2018 ellos dan el visto bueno de que puedo continuar con mi vida obviamente se establecen unos años cada año un paciente de deficiente engatados tiene que ir al centro experimental para hacerle las evaluaciones correspondientes como por el tema del COVID no están recibiendo pacientes pero ellos le dan seguimiento a uno como estás y como yo tengo también mi equipo médico aquí en República Dominicana pues yo no he tenido ningún evento o sea yo me puedo considerar ahora mismo sana completamente de la deficiencia engatados y el tema de los ojos ya es algo aislado que me lo puedo tratar con un especialista de ojos secos si hay una persona que quiere comunicarse contigo porque a raíz de ver esta entrevista siente que está pasando por un proceso parecido quiere ponerse en contacto contigo como lo puede hacer si a través de mi instagram wendy solano a me puede contactar por ahí y también facebook wendy solano agramonte y también está la página web que creaste en donde está toda la información que ella fue recabando a raíz de lo que iba viviendo de las preguntas que iba haciendo y que fue colgando en internet unidos contra deficiencia en gata 2 unidos contra deficiencia en gata 2 ahí se pueden entrar también y pueden encontrar toda la información que wendy fue colgando cuando porque también este milagro no podía quedarse oculto el señor quiso hacerle un nuevo regalo a wendy y fue participar poder hacer el retiro de maos mujeres entonces en qué año lo haces y cómo fue vivir esa experiencia en donde me imagino que dios te rectificaba que te amaba en el 2019 yo viajo aquí a república dominicana yo estaba físicamente estable pero emocionalmente espiritualmente y mentalmente no me sentía estable porque estaba pasando por episodios de estrés postraumático que es normal después de tu haber pasado por esa experiencia tan fuerte entonces en maús yo encontré el camino de nuevo hacia dios encontré paz me sentí acogida por la comunidad y creo que a partir de ese momento ya no me he separado siempre que tengo la oportunidad de de servirle a dios a través del ministerio de alabanza de la parroquia de jesús maestro y también de la comunidad de mujeres pues estoy estoy ahí claro que sí y es la forma en la que también podemos devolverle un poquito de lo que dios nos ha dado wendy canta y es miembro del ministerio del ministerio arquidiocesano del coro arquidiocesano de maús y la verdad es que yo que también pertenezco al coro puedo dar testimonio de que el señor utiliza nuestras voces para hacer llegar su mensaje también wendy personas a las que tú tienes sientes que tienes que agradecer yo sé que son muchas pero vamos a mencionar algunas de ellas y vamos a englobarlas a todas en esas que nos vas a mencionar porque ha sido un proceso bastante largo un proceso muy largo de verdad quiero agradecer pues en primer lugar a dios a mi equipo médico de lena esh a todos todos los especialistas que estuvieron ahí conmigo mano a mano a la familia rodríguez un beso desde aquí alejandro rodríguez que es un tío que quiero mucho en queens a la familia corcino a mi amiga cera mi amiga wendy suazo a la familia almanzar que me apoyó muchísimo bueno mis padres mis hermanas eso te iba a preguntar el papel de tu familia en medio de este proceso ya nos contaste de de lice lot tu hermana que fue la donante de la médula pero también me imagino que dentro de tu familia sus padres y tus demás hermanos también se involucraron mis padres siempre estuvieron ahí involucrándose y de manera muy especial mis hermanas elice lot solano y fanny solano y los demás que le espera a wendy solano a partir de de haberse sanado y de que el señor la restableciera espiritualmente pues seguir ayudando y contribuyendo como quien dice al bienestar emocional de las personas que pasan por procesos dolorosos también estoy fuertemente trabajando en la organización de la fundación para niños y jóvenes adultos que posiblemente tienen la enfermedad y aún no sean diagnosticados para que una vez tengan el diagnóstico pues puedan tener un trasplante igual que yo lo tuve y puedan tener una mejor calidad de vida que eso es lo que se espera o sea que esa es una de mis misiones ahora mismo y a nosotros vamos a seguir a pedirles a ustedes que sigan orando por wendy que sigan orando por su fundación que sigamos orando por los enfermos por aquellas personas que así como estuvo wendy por siete años luchando contra una enfermedad que ya no conoce a lo mejor usted conoce a alguien o es una de esas personas que están luchando contra una enfermedad rara una enfermedad desconocida una enfermedad poco común y como nos decía wendy hace un momento lo que la ciencia no puede dios que está ahí y que está acompañándoles él puede lograrlo muchísimas gracias wendy por compartir tu testimonio de vida por compartir todo lo que lo que el señor ha hecho en tu vida a través de este proceso de enfermedad imagínense ustedes si estar enfermo ya de por sí es algo complicado no saber qué es lo que tienes es aún mucho más complicado un mensaje de despedida para toda la gente que nos está siguiendo sí pues mi mensaje va a ser corto el que tiene fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo entiendo que después de haber pasado diez veces al estar al borde de la muerte ha sido un milagro que yo hoy esté aquí en Teleguida compartiendo mi testimonio así que aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles y complicadas pues crean en él que el que cree en él todo lo puede en Cristo que lo fortalece amén 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 y recuerden si Dios hizo un milagro en wendy puede hacerlo en ti también bendiciones a todos nos encontramos la próxima semana en una nueva entrega de vivencias de fiel que no va a ser es